Y nosotros venimos a presumir Reina Bella, Carnaval de Lujo, Reina Tarleya, Cano Cano de la Casa Dinástica, Cano González y Cano Arraes. ¡Viva Calla Bajo de las Tablas! ¡Viva Grey Marlene Cano Cano! ¡Y viva el barrio de Punta Fogó! ¡Viva Calla Bajo de la Casa Dinástica, Cano González y Cano Arraes! ¡Viva Calla Bajo de las Tablas! ¡Viva Grey Marlene Cano Cano! ¡Y viva el barrio de Punta Fogó! ¡Viva Calla Bajo de las Tablas!